Seguimos adelante con el puesto número 19. En este caso, ¿Quién les habla? Yo tenía que hacer una misión para el programa Fugitivos. ¿Y qué me dice el productor? Desayunar fuerte. Desayuno, media luna, con dulce de leche, café con leche. La misión que yo tenía que conseguir era bancarme un vuelo acrobático en un avión. Después de desayunar fuerte, fuimos bien lejos, me subí al avión. Confieso que en el momento que se da vuelta, ya no entendí más nada. Empezó a dar vueltas, a girar, a hacer trompos, hasta que tristemente, lamentablemente, pasó lo que nunca creí que iba a pasar. Y encima, lo repito. En el puesto número 19, un conductor que ganó la medalla de oro en lanzamiento de bolo alimenticio. Matías Martín en garganta nauseabunda. Y se viene el estallido. No aplaudan que se viene el estallido. Se viene el estallido. Se viene la sacada. Estallido, estallido. Se lo hace el objetivo de que te haya un poco de aguante, ¿no? Y ahora me siento. ¿De qué lado estoy? ¿De qué lado estoy? ¿Pero de qué se ríen? Maleducados. ¿De qué se ríen? Ustedes no subieron a un avión de vuelo acrobático. Yo realmente la pasé muy, pero muy mal. Y agradezco por este momento televisivo que fue el número 19. ¡Gracias!